hola hola mis chicas bellas espero que se encuentren super bien el día de hoy les traigo este hermoso maquillaje que espero que sea de su agrado y me inspire en una chica hermosa llamada cagualdol por aquí voy a dejar su fotito si es que alguna de ustedes no la conocen que los dudo mucho y en la cajita de descripción voy a estar dejando el link a su canal para que pasen a conocerla y vean que es una hermosa chica y no olviden suscribirse es muy fácil sólo tienen que dar clic al botoncito rojo de aquí abajo que dice suscribir y listo ya forman parte de esta hermosa familia pues espero que les guste el maquillaje y pues sin nada más que decir vamos a verlo bueno chicas lo primero que hacemos es limpiar nuestro rostro o lavarlo con lo que sea nuestra preferencia yo estoy utilizando estas toallitas y pues limpiamos muy bien nuestro rostro después que tengamos muy limpio nuestro rostro chicas vamos a aplicar un serum yo estoy aplicando el 24 caguales skin care para hidratar un poco mi piel en seguida voy a aplicar mi baby screen para los poros abiertos y lo colocamos sobre todo nuestro rostro en seguida voy a realizar mis cejas chicas voy a estar utilizando unas sombritas de sanille y una brochita angulada en seguida voy a corregir mi ceja y aplicar corrector en mi párpado es en el tono 5 de bisú en barra y con una brochita plana voy a difuminar después voy a realizar correcciones en mi rostro voy a aplicar este corrector de proconcil debajo de mis ojos en mi nariz y en mi barbilla y voy a difuminar con mi esponjita voy a seguir corrigiendo mi rostro chicas pero ahora con un corrector en barra de bisú en tono 14 y a difuminar muy bien ya que tengo todas mis correcciones aplicadas voy a proceder con la base de maquillaje voy a utilizar esta de tu face en tono vainilla ya que haya aplicado mi base de maquillaje voy a sellar con un polvo de arroz con una brochita gordita y aplicaré sobre todo mi rostro para que mi maquillaje no brille y mi rostro no brille enseguida voy a proceder con los ojos chicas voy a tomar una sombra de color amarillo y con una brochita para ojos voy a empezar a colocar sobre mi párpado móvil enseguida voy a tomar una brochita en forma de lápiz y voy a tomar un tono marrón y aplicar en la cuenca para dar profundidad enseguida de ese tono marrón que aplique voy a estar colocando un tono naranjita ya que aplique mis sombras en el párpado móvil voy a cortar mi cuenca con un corrector de proconcil y una brochita planita solamente hasta la mitad ya que haya aplicado mi corrector en la cuenca voy a colocar a toquecitos nuevamente un tono amarillo ya que va a estar colocando un tono marrón y ya que va a ser colocado Y ya está. Después con una brochita chiquita voy a delinear debajo de la línea de agua con un tono marrón. Ya que tenga todo difuminado chicas y aplicado mi sombra debajo de la línea de agua, voy a tomar unos glitters de los que ustedes tengan y voy a delinear solamente en donde corté la cuenca. Y aplicar mis pestañas postizas. Aquí ya está listo chicas y hacemos el otro ojo y aplicamos rubor. Colocamos para afilar un poco nuestro rostro y que se vea más delgado y para disimular la papada y en los pómulos para poner rosaditas nuestras mejillas. Y por último colocamos nuestro labial, yo estoy aplicando uno de Kaylee que en la cámara se ve como anaranjado chicas pero en la vida real se ve cafecito. Y por último amigas para brillar, iluminador y nuestro fijador ilícito. Gracias por ver el video.